En esta pequeña historia vengo a contar los casos que en este tiempo me han sucedido En esta pequeña historia vengo a contar los casos que en este tiempo me han sucedido El título de este canto es el negativo porque todo el que me ofrece me queda mal Fue Dios me déj que comenzó con un chichorro de cabullita Me compré un par de manilitas y el chichorrito nunca llegó Me compré un par de manilitas y el chichorrito nunca llegó Y me ofreció Lázaro Cote un atardecer Una lista grabadora pa' parrandear Me ofreció Lázaro Cote un atardecer Una lista grabadora pa' parrandear Las cosas que a mí me ofrece nadie las ve También Alfredo Gutiérrez me quedó mal Yo recuerdo que José Carlos se olvidó del ventilador Y ahora mismo estoy recordando la grabadora de Hernán Muñoz Y ahora mismo estoy recordando la grabadora de Hernán Muñoz Si esa era una silver plateada Pero cosas buenas vienen Hay hombres Y donde Rodolfo Padilla me ofreció manca Un equipo de sonido pa' navidad Donde Rodolfo Padilla me ofreció manca Un equipo de sonido pa' navidad Yo pensé pasar alegre los días de Pascua Las cosas van pa' dos años y no habido na' Todos quieren gozar así Parrandeando con mis canciones Las ofertas van por montones Todos ofrecen pa' no cumplir Las ofertas van por montones Todos ofrecen pa' no cumplir Y no sé por qué a mí la gente me paga mal Si con todos mis amigos me porto bien Y no sé por qué a mí la gente me paga mal Y no sé por qué a mí la gente me paga mal Si con todos mis amigos me porto bien Y no sé por qué a mí la gente me paga mal En Riguacha un amigo mío prometí un carro y también falló En Riguacha un amigo mío prometí un carro y también falló También falló Como hago yo con mis amigos Me prometieron Nadie cumplió Buenos amigos Que tengo yo Solo promesas Es negativo Ay también falló También falló Y no sé por qué a mí la gente me paga mal